El gobernador del estado Rubén Morira Valdés ofreció su colaboración y apoyo a todos los candidatos que ganaron en la elección del domingo y le reconoció y felicitó por su triunfo. Creo que fue una jornada tranquila, creo que fue una demostración en nuestro estado de democracia, del respeto que tiene mi gobierno a los comicios, de lo bien que funcionó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, de la madurez cívica que tenemos todos en Coahuila porque no hubo, digamos que incidentes mayores y que además nosotros estaremos listos para colaborar, para participar, para trabajar con todos los alcaldes electos. Los felicito a todos, de todos los partidos, no he podido hablar con todos hasta esta hora. ¿Con quiénes lo hizo ya? He hablado con Isidro López, acá mismo de Saltillo, a él lo felicité, a él le ofrecí que podamos colaborar, trabajar juntos, junto con el gobierno federal, como lo estamos haciendo ahora. Quedamos de vernos pronto, a mí me interesa mucho su plan de seguridad, por ejemplo, a mí me interesa mucho mostrarle a él nuestro plan de infraestructura hidráulica, urbana, nuestro plan de promoción, hablé también con Miguel Ángel Riquelme, allá en Torreón, también, bueno, de él conozco cuál es su postura en materia de seguridad, pero con él vamos a hacer muchas cosas de promoción. Yo no tengo roces con nadie, yo creo que eso es bien claro, con nadie tengo roces, con ningún partido tengo roces y nosotros estaremos acompañándolos siempre, en seguridad no podemos dar un paso atrás, yo creo que eso es claro. Con imágenes de Marco Gámez, para RCG informó Eduardo Hernández.